Efectivamente es un sector que tenemos muchísima demanda de profesionales y no cabe duda de que este tipo de iniciativas de escuela-taller, de todo lo que tenga que ver con poder tener más personal en las residencias, pues son muy necesarios. Necesitas primero tener una buena teoría, una buena formación académica, para luego poder desarrollar tu trabajo de la mejor manera. Es esencial, tanto la formación académica como luego las prácticas aquí. Tenemos un papel importantísimo, porque todo aquello que han aprendido en su formación académica, aquí lo están llevando a cabo. Lógicamente están acompañadas siempre por personal nuestro y personal que es antiguo, que es veterano, y eso les da un plus en su formación muy importante. Gracias. Gracias.